Para nosotros Nomás Tapers de Mamá es un proyecto gastronómico, obviamente, gráfico y audiovisual. Entonces siempre lo hemos definido como una cocina para gente de casa y de andar por casa y con un toque muy próximo, pero es un poco lo que a nosotros nos apetece hacer y nuestro portfolio. Nos conocimos en Manchester y a partir de aquí empezamos a cocinar como excusa para estar en la cocina de esas casas y yo me desvinculé completamente. Yo me fui para Barcelona otra vez al terminar el Erasmus. Carlos se largó a Sevilla, que es su casa, y empezó a escribir un blog. Yo me aburría muchísimo en la carrera porque es un rollo la universidad, tal como estaba planteada, era un rollo. Y le hice toda la gráfica, toda la web, e inconscientemente hizo un boom muy grande de gente, de seguidores y tal, hasta que el punto en que decidimos nos dedicamos a esto porque da para seguir trabajando. También un poco la gracia del proyecto es que sí que yo soy diseñador gráfico y sí que Marques es audiovisual y sí que Carlos es cocinador y traductor a la vez que escribe, pero que después nos mezclamos como una macedonia. Nuestra cocina la hemos definido siempre como cocina sencilla y sincera, pero creo que me gusta más definirla como una comida de toda la vida, de la que he aprendido de mi madre, pero con un toque de distinción mío, una manera de aprovechar el recetario tradicional español y de donde sea. Y sobre todo una cocina sin pretensiones, sin ningún tipo de chorradas, que sea lo que tú, él y cualquier persona puede hacer. Muchas recetas vienen de mi madre, mis favoritas por supuesto, si no de su padre que también es un crack. Entonces es un poco de todo, es un mejunje. Hay veces de amigos que me dan recetas, hay veces de páginas y blogs, siempre citados por supuesto, y otras, bueno, salen por generación espontánea. La Santa Voluntad La Santa Voluntad nace como consecuencia de un proyecto editorial, o sea, un proyecto un poco más grande que no es La Santa Voluntad. Es un poco la excusa que hemos encontrado a poder elaborar todas las fotografías para un libro. Entonces, claro, se nos presentaba un gran problema, por así decirte, lo tenemos que fotografiar y recocinar absolutamente todos los platos. Es un problema entre conmigo. Es un tostón, era un tostón. Entonces, ¿qué decidimos? Pues ya que teníamos mucha gente detrás que nos estaba siguiendo, que nos ha ido apoyando, que son realmente los que han hecho que yo me dedique a esto. O sea, sin esta toda esta gente, aunque suene un poco como gracias, ¿no? Es real, o sea, sin este feedback nunca nos hubiéramos dedicado a esto. Pues decidimos dárselo, o sea, darles a probar cada uno de los platos que elaborábamos para el libro. Pues La Santa Voluntad es un proyecto gastronómico que consiste en que cuatro comensales vienen a nuestra terraza cada día, cuatro personas diferentes, que puede ser que se conozcan o no, y van a degustar un menú que consiste en un primero, un segundo y un postre. Aparte de tener la experiencia de estar con unos amigos, tomando cervezas, bebiendo vino, viendo un poco lo que se cuece por Barcelona. Que tiene una fecha de inicio y una de... Sí. O sea, empezó un 19 de marzo... De marzo. Y termina un 28. Y termina un 28 de abril. Nos pegamos una fiesta. El formato editorial nos está encantando, la experiencia con La Santa Voluntad nos está encantando, quizás no con esta intensidad, pero nos está gustando mucho la experiencia y sobre todo la gente también. Entonces, sí que se están planteando nuevos formatos para nuevas tuppers de mamá. No decimos no a nada, pero siempre primero lo analizamos, vemos qué ventaja y qué inconvenientes hay. Y es una experiencia que nos ha gustado lo suficiente como para repetirla, pero no para repetirla a diario. Entonces, yo supongo que sí, que habrá alguna que otra edición, pero tomándolo con mucha más calma y... Con no tanta intensidad. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!